Hola, ¿qué tal? Hoy lunes estamos con la información más relevante de este día, pero para ello la hemos preparado en el siguiente corte informativo. Acompáñenme a verlo. El día de hoy los casos de COVID-19 en Chiapas registran un incremento de 26 pacientes contagiados y tres defunciones, lo informó la Secretaría de Salud, por lo que ya suman 6.075 casos, de los cuales 519 personas lamentablemente perdieron la vida. En el ámbito educativo, es todo un desafío el inicio del ciclo escolar 2020-2021, que será a distancia a causa de la pandemia por coronavirus. De acuerdo a los datos del Inegi, en Chiapas, solo el 13% de los chiapanecos tienen acceso a Internet, siendo uno de los estados con abandono social y tecnológico. El hostigamiento y abuso de poder son características del edil Carlos Morales Vázquez, quien ahora busca intimidar haciendo acusaciones falsas hacia la construcción del edificio de esta casa editorial, tras demostrar las irregularidades en el ayuntamiento tuxtleco. La economía es muy importante y por ello la Coordinación de Turismo y Recreación del Parque Nacional Cañón del Sumidero anuncia la reactivación de los paseos turísticos a fin de activar la economía turística y como va a ser respetando el protocolo sanitario. La imprudencia a la orden del día. Una camioneta se impacta contra un tráiler en el libramiento norte-oriente de Comitán, debido a que la conductora de la camioneta invadió el carril contrario. En el accidente resultaron ocho personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad. En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que si la vacuna contra COVID-19 que desarrolló Rusia es efectiva, será él el primero en aplicársela, esto para demostrar su importancia. En otro rubro, asevera que ante el próximo inicio del ciclo escolar, las clases serán impartidas por los mejores docentes, aunque sea por televisión, no por conductores. La prevención es muy importante, pero siempre de la mano de los especialistas. En Argentina, un niño de cinco años de edad perdió la vida tras ingerir dióxido de cloro suministrado por sus padres, con la intención de prevenir el contagio por coronavirus, provocándole una falla multiorgánica. Los gallos del Querétaro golean a la América con cuatro goles a uno y así inauguran la primera transmisión de la Liga MX a través de su perfil oficial de Facebook. En redes, la delincuencia también estuvo a la orden del día. Dos personas del sexo masculino fueron baleadas al interior de su negocio dedicado a la compra de metales, ubicado en la Tercera Sur y Primera Oriente de la colonia Terán. Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. Gracias por estar con Diario de Chiapas. Esto ha sido todo por hoy. Manténgase bien informado. Nos vemos mañana con más información.